Amigos, ok, así que ya regresamos, esta es como que la segunda parte del video de ayer que me quedé con ustedes Y llegamos a casa, ya es muy como que más o menos tardecito, como eso de las 6 de la tarde Y nos bañamos, nos alistamos y todo eso, y de hecho estuvimos un rato relajados en el sillón Y me puse a cocinar también para comer y todo eso Y ahora nos vamos a ir a Target porque quiero comprar la decoración para Pascua Como saben, San Valentín ya pasó, así que voy a decorar de Pascua Y siempre lo compro en la área de dólar de Target, entonces por eso ya estoy lista para irme Y les voy a enseñar mi outfit, ya que a muchos de ustedes veo que sí les gusta Porque muchos me comentan bastante que lo siga haciendo Así que les voy a enseñar Voy a tener que parar aquí para que lo puedan apreciar más Porque en ese cuarto no hay tanta luz y la verdad es que no se ve nada Ok, tengo este cardigan que les dije que me lo regaló mi mamá para... Este cardigan me lo regaló mi mamá para Navidad Y me gusta mucho porque es bien abrigador Y tengo esta blusa como rosada, fucsia, con los bordes color como vino Me gusta bastante, es bien bonita y es súper simple Y tengo unos pantalones de American Eagle que son como que mis favoritos Porque son bien fuertes Y tengo unos zapatos que van de hecho con la blusa y se ven bien bonitos Son unos zapatos como que, no sé, a mí me encantan esos tipos de zapatos No sé si han visto pero tengo amarillos, azules y tengo muchos de estos tipos de zapatos Porque me parecen muy como que clásicos y va mucho con mi estilo Que es como clásico y sencillo Y tengo los pantalones como que remangados Porque así me gusta usarlo, remangados Y tengo estos zapatitos aquí Y los pantalones de American Eagle como les dije Y ya, eso es todo Estamos en Target y ya compré las cosas para Easter, para Pascua, para decorar la casa Les voy a enseñar cuando llegue a la casa ¿Qué pasó? Ay no, Ashley Es que acá en Target estamos viendo otras cositas Porque por siempre, como que, por si acaso A ver, ¿qué encontramos? Pero sí, ya Ashley está ahí, miren Ya hemos encontrado, ah, bastantes cosas para la casa Así que, ah, lo que pasa es que para decorar la casa A veces tienes que encontrar cosas como que exactas ¿Qué es el sale? Ah, vamos a buscar las ofertas A ver, ¿qué hay en las ofertas, amigos? Ahí siempre se encuentran las mejores cosas a los mejores precios ¿Dónde están los sales? Llegamos a los sales A las cosas económicas Oh my God, somebody broke that Miren, alguien rompió eso y nadie lo ha recogido Y nadie ha hecho saber eso Pero eso es peligroso, deberíamos decirle a alguien Ahora vamos a decirle a alguien, creo Bueno, amigos, no encontramos nada en la parte de ofertas Nada interesante, nada como que barato Y seguimos viendo algunas cosas Porque a veces como que encontramos cosas que, ustedes saben, que bonitas Y se nos antoja Pero estamos aquí simplemente echando el ojo a ver qué encontramos Ah, y miren Acá están las cositas que hemos comprado ya como para Pascua Que representa el conejo, los huevitos Pero además yo voy a hacer algunos DIYs Porque voy a crear algunos DIYs para decorar mi casa Que ya los voy a enseñar en algún momento cuando los haga Porque he visto algunas cosas en Pinterest En esta página que te muestra opciones para decorar tu casa Y he visto varias opciones Así que una de esas, de hecho dos de esas que las quiero hacer Y se los voy a mostrar después Amigos, ya llegamos a la casa Y les voy a enseñar lo que hemos comprado Lo he sacado todo en el sillón para que así puedan verlo mucho mejor Pero miren, compramos este conejo de aquí Como les digo, Pascua como que aquí en Estados Unidos Lo representa mucho con conejos y huevos Es como que la decoración clásica de Pascua Pero yo solo compré uno Porque voy a hacer otras decoraciones con cruz Con las cruz Porque lo quiero ver yo En lo personal yo siempre lo veo de la manera más religiosa A que de la manera más como que comercial Y por eso es que quiero como que decorarlo Un poquito diferente también entre conejitos Pero al mismo tiempo entre otras cosas Que les digo que voy a hacer DIY Así que compramos este conejo por algo de 3 dólares Y compramos Oh, compramos este Es como se iría en español No sé como se llama Pero es para la mesa Para la parte de aquí de la mesa Miren Para esta parte de la mesa Este que tenemos aquí Nosotros tenemos este color Como grey Como plomo Porque va con el color de las sillas que tenemos Pero vamos a ponerle este Que porque tiene conejitos Como que de Easter O sea de Pascua Así que vamos a poner eso ahí Una taza de conejitos Que se veía súper linda Miren Se veía súper adorable Y es rosada con conejitos Y esto me costó como algo de 3.99 Así que sí fue bien Bien económica 3.99 Luego Una de las cosas que compramos Fue un espejo Que les voy a enseñar por aquí Miren Es este espejo de aquí Ustedes se ven ahí Les voy a enseñar donde lo puse Pero este espejo Lo compré Y me costó algo de ¿Cuánto me costó? Me costó algo de 3 dólares Creo 5 dólares Es este espejo de aquí Que lo puse a la entrada Porque me gustó No sé Me pareció como que chévere Tener un espejo en la entrada Así que Puse este espejo de aquí Y ya ¿Les gusta mi carcasa? Miren que linda Me encantó Así que bueno La cosa es que les quiero enseñar Pero ya Así que este es el espejito de aquí Y esa es otra de las cosas que compré Una de las cosas que compré Fue esta cadeneta Que esta cadeneta Es como de conejitos No sé si lo pueden ver Es como que de conejitos Con estos pompones Que me encantan Se ven súper lindos Los pompones me gustan Se ven súper lindos Así que es una cadeneta Así como lo ven en la foto Que lo voy a poner aquí O sea voy a sacar obviamente La de San Valentín Y lo voy a poner aquí En la chimenea Luego Ashley quiso comprar esto Que es como para Como para empezar a sembrar Como ustedes saben Ya se viene primavera Y ahí es donde todo el mundo Empieza a sembrar Aquí en Estados Unidos Así que Vamos a poner ¿Cuál? Vamos a poner tomate Pepino Este es pepino Vamos a poner Tomate Y vamos a poner Fresa Ahí es lo que Ashley me dijo Que quería Él de hecho fue su opción Yo lo quiero comprar Voy a hacerlo Ok Luego le compramos Mire A Negrito le compramos Uno de estos Tazoncitos Él tenía uno Y Quechua El perro de mi hermana Que vive en la casa De mi mamá Lo rompió No sé si se acuerdan No sé si se acuerdan En los vlogs Que yo le enseñaba Ahí es donde yo le daba De comer a Negrito Bueno Quechua lo rompió Y encontramos este Que es rosado En TJ Maxx Así que bueno Al menos O sea no sé No es un color masculino Como negrito Pero no importa Es un perrito O sea que Me pareció bonito O sea como que para mí Como soy la que lo va a llevar Dije ¿Por qué no comprarlo rosado? Porque no lo encontré En otro color Así que bueno La cosa es que este es un recipiente Que lo puedes llevar En tu bolso Todo Y lo que hace Es que se hace como un tazón Miren Ay me estoy tratando Ok Se hace como un tazón Entonces le puedes dar agua Le puedes dar comida Y por eso es que me encanta esto Porque Ustedes saben que a veces Uno cuando viaja O cuando ven el carro Uno no lleva O cuando sale a correr Por ejemplo Uno no lleva O sea obviamente el tazón No hay donde darle De tomar de agua O comida Especialmente agua Al perro Esto miren Tiene este Como que Como que esta cosita Para que lo pongas En tus llaves O en la En tus llaves O para que lo pongas En la correa Del perro Entonces eso es lo que me gustó Porque lo puedes poner En la correa del perro Lo puedes poner En con esta cosita Lo puedes poner En tus llaves Entonces me gustó bastante O en la mochilita Del perro Si tienes una mochilita Eso le compramos Y le compramos También les cuento Una cama negro Ok Miren negro Está ahí La cama que él tenía Es una redondita Que les voy a enseñar En un rato Pero esa cama No le gusta La odia Además que también Me había dado cuenta Es muy pequeña Así que yo también dije Bueno La verdad es que Lo estamos matando Del perro con esa cama Así que le compramos Una nueva cama Y miren Esta es la cama Que le compramos Que de hecho Me gustó bastante Porque es grandecita Así que él puede entrar Con sus muñecos En la cama Y además Y además también Como que se puede revolcar Como le gusta Así que les voy a enseñar Miren Es como esta Esta telita Es bien suavecita Es como Gamusa creo No No sé que telita es Pero es bien suavecita Y es esta Es este Como este diseño Me gustó el diseño Porque se ve como Que bien hogareño Así que me gustó Y es como azulito Algo así como ostaza Así que esta es la cama Y es más grandecita Así que me gustó Y aquí está Aquí es donde Negrito va a dormir Su nueva cama Compramos unos zapatos Para mi esposo Zapatos de Unos zapatos que él quería Que es como Yo creo que un regalo De San Valentín Como que son Oh por cierto Les tengo que hablar Luego de eso De que le regale a mi esposo Por San Valentín Muchos de ustedes Me han estado preguntando Miren les cuento Mi esposo es una persona Que normalmente Él no compra tanto Ropa y zapatos Como yo Yo soy de las personas Que cada vez que salgo Siempre compro algo Siempre Siempre Eso es muy cierto Él mismo dice ahorita No sé si lo escucharon Pero dice ¿Por qué no solo explicas Que tu esposo es muy simple? Y es verdad Mi esposo es demasiado simple Eso es algo que también De alguna manera me gusta Porque él no es de las personas Como que Siempre está como que Ay tengo que vestirme así O tengo que vestirme así No Él es súper simple De hecho soy yo Quien a veces Por ejemplo Si le quiero comprar algo Soy yo quien se lo compro Porque me parece bonito O porque cualquier cosa Hoy día Él es simple De verdad Una de ustedes dijo Que él se parecía A un actor Que le voy a poner La foto por aquí Dicen que se parece A este actor Y saben que Es muy gracioso Porque sí Yo siento que también Él se parece mucho A este actor Y ustedes díganme En los comentarios Si Ashley se parece A este actor Voy a poner una foto aquí Así que Dicen en los comentarios Si él en verdad Se parece a este actor De aquí Que voy a dejar La foto por aquí Porque una de ustedes Me dijo en los comentarios Que él se parece A este actor Y la verdad Es que le soy sincera Sí Yo siempre lo he pensado Él se parece a él Pero bueno Él es muy simple Entonces para él Comprase ropa Es como que Bien Como que Una de las 500 Y cuando se compra Por ejemplo Es bien raro Y yo soy la que Le compro Cada vez que es Por ejemplo Día de San Valentín O por ejemplo Su cumpleaños Yo soy la que le compro Zapatillas Le compro Este blusa O sea Camisas Le compro chompas Yo soy la que le compro Absolutamente todo Porque me parece bonito Y como que está de tendencia Y yo se lo compro Pero bueno La cosa es que le compramos Dos pares de zapatos Que le van a llegar En 7 días Porque el diseño Que él quería Y el diseño Que también me gustó Mucho a mí No lo tenían En la tienda La talla exactamente Que él es Entonces por eso Lo van a Lo van a de hecho Mandar a la casa Aquí es que Lo hemos ordenado Son dos zapatos Y están muy bonitos Y normalmente de hecho Cada zapato Te cuesta como algo De 150 dólares 250 250 200 dólares Y nosotros Lo encontramos Lo hemos encontrado Dos zapatos Por 100 dólares O sea A comparación Del precio normal Me pareció Perfecto Así que dije Lo tienes que comprar Porque si no Después no lo vas a encontrar Tan barato Como lo has encontrado Pero en fin Así que Eso es lo que Compramos el día de hoy No fue mucho Fue algo demasiado simple Simplemente para Tratar de empezar Y a cambiar la decoración Y quitar la decoración De aquí De San Valentín Que ya no va Ya no va Ya no va Y ya amigos Así que Ya nos vamos a ver A ver película O algo Bueno Ashley va a jugar Playstation Porque Por San Valentín Le regalé unos juegos Y bueno Se va a poner a jugar Eso Playstation Y yo voy a ponerme A coordenar La Ustedes saben El desastre Lo que hemos comprado Y ya los veo En un ratito Hoy día Como es un vlog De dos días Vamos a enviar Saludos dobles Porque nos olvidamos Así que vamos a enviar Esta vez van a ver Como que dos grupos De saludos Así que Ashley Di los primeros saludos Primero Solo Saludos Es Ana Malaver O para mi mamá Te acordaste Ok Entonces No pero Explícale Déjame que les explique Amigos Mi mamá Hace cuestión De dos días Se quejó con Ashley Porque le dijo Ashley No me has enviado Mis saludos De que Ashley Ahorita justo Se le vino a la cabeza Lo primero Decir saludos Para Ana Malaver Exacto Pero bueno Saludos para mi mamá Y para mi papá Que siempre nos ven Muchas gracias Saludos Ok Ahora sí Dían todos los demás Saludos Ok Saludos Vicky Estradia Vicky what? Estrada Vicky Estrada Ok Vicky Estrada Saludos Saludos Edna Alvarez De Brito Edna Alvarez De Brito How you saying How you saying Edna Alvarez Ok Saludos Saludos Alice Sí Alice Sí Sí You Saludos Ok Is that Leslie? Ajá Leslie Jiménez Leslie Jiménez Oh Saludos A Leslie Jiménez Ok Brenda A Inés Sanchez Brenda Inés Sánchez Saludos Saludos Ok Jasmine Torbito Toribio Jasmine Toribio Saludos Perdón la pronunciación De Ashley Saludos Saludos Ok En Final Is Yaman Ariel Saludos Jamie Jamie A Ariela Saludos Ok Amigos No se preocupen Que ahora Después de un ratito Vamos a enviar más saludos Hola amigos Hoy día es domingo 18 Y pueden creer Que recién estoy empezando A bloguear Y ya son como algo De las 4 de la tarde O 5 de la tarde No son como las 5 y media De la tarde Y lo que pasa es que Durante todo el día He estado de floja De verdad Lo que les cuento Miren Desde que me levanté He estado con un dolor De cabeza Un poco raro Porque me tomé pastillas Pero no se me ha pasado O sea Bueno ya se me pasó Pero me tomó como que Un periodo largo En que se me pase Y no sé por qué Me vino el dolor de cabeza No lo entiendo Ojalá no sea Que me quiero enfermar de nuevo Porque no me quiero enfermar de nuevo Pero simplemente Me dio un dolor de cabeza No sé Tal vez estaba yo Bueno Recién cuando me levanté Estaba en la computadora Todo el día Toda la mañana Tal vez fue por eso Y no estuve usando mis lentes Creo que es por eso Si yo creo que es por eso Porque no estuve usando mis lentes Y estuve toda la mañana En la computadora Y yo creo que eso fue lo que Tal vez me dio dolor de cabeza Pero en fin La cosa es de que no grabé Pero ahorita me estoy cambiando Bueno estoy simple Estoy con un polo simple Y un cardigan simple Porque nos vamos a ir a hacer Algunas compras de comida Que necesitamos para la casa Y como les digo Hoy día es domingo 18 Ya son como las 5 de la tarde Que no he grabado nada Y voy a elegir ahorita Mis zapatos Y vamos a ver Que Que me pongo Esta De hecho afuera Les cuento amigos Se siente súper Súper rico El clima Se siente bien rico Creo que me voy a poner Mis zapatos amarillos Mis camotes Y yo ok Are you talking about myself? Mi esposo viene Y se aguaita la puerta Y me Y yo le digo Que paso? Y le digo Pensaba que estaba hablando Yo sola con mi persona Verdad? Bueno de hecho Estoy hablando yo sola Con mi cámara Pero Pero es verdad Con ustedes Pero como que Yo creo que como que ¿Y esta con quien está hablando? Supongo que se habrá preguntado Pero bueno Me voy a poner mis zapatos Estos zapatos me encantan Son mis zapatos camote Como le dicen En Perú Camote le decimos A unos zapatos Que son como que Los usas todo el tiempo Tus zapatos camote O sea Esos zapatos clásicos Que te gustan Y los que te gustan Y siempre los usas Todo el tiempo Pero bueno Me voy a poner Estos zapatos amarillos Y ya La cosa es Como les digo Vamos a ir a hacer Compras de Como que Necesitamos fruta Necesitamos bastante fruta De hecho Necesitamos fruta Necesitamos ¿Qué más necesitamos? Necesitamos jamón Necesitamos algunas cosas básicas ¿No? Muchas Porque la verdad es que Esta semana No vamos a A estar como que Mucho Comprando Comiendo Como que preparando Mucha comida Como les dije Oh por cierto Les tengo que contar Miren ¿Se acuerdan que les dije Que yo y mi esposo Estábamos haciendo ejercicios? Ok Esta semana No La semana que pasó No hicimos ejercicios Porque yo como les dije Me enferme Y Amigos Hice el primer día De la tercera semana Porque hicimos dos semanas Así completas Las hicimos muy bien La tercera semana No la pude Yo no la pude No la pude Completar Y terminar Porque el primer día Que hice de la semana Amigos Como estaba enferma Se me cerraba Y no podía respirar Fue horrible El primer día Y yo Yo lo quise hacer Aunque me sentía No bien Porque estaba enferma Lo quise hacer Porque no quería Como que quedarme Como que estancada En los ejercicios En verdad Quería continuar Pero fue una mal idea Porque como les dije El día siguiente El martes Tuve que llamar al trabajo Porque no pude asistir Porque estaba Pero mal 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 Pero bueno La cosa es que Mañana vamos a empezar Con nuestra tercera semana Que no la pudimos completar La semana que pasó Así que eso es lo que vamos a hacer Y por eso vamos a estar Como que comiendo Un poquito menos De lo normal que comemos Y bueno Eso así que No nos vamos a preocupar En comprar tanta comida Hoy día Pero ya amigos Ya me cambié Ya me puse mis zapatitos Y ahora sí Nos vamos a ir Les voy a enseñar a Ashley A ver que Que está haciendo Ok amigos Aquí está Ashley Miren Ashley les he dicho Que enseñe su outfit Que enseñe lo que está vistiendo Hoy día Como les digo Él es bien simple Así que vamos a ver Que está vistiendo hoy día A ver Ashley Enseña que está vistiendo hoy día Mi camisa By Old Navy Su camisa es de Old Navy Dice Mi 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 Pantalones Pantalones Is by Love Como has modelado Tu trasero Y ahora Que te vas a poner De zapatos Petruquio Mis zapatos Is made by Steve Madden Steve Madden Ok Ok chau Y sus zapatos Son de Steve Madden Eso es todo Eso es todo Eso es tu outfit Si Muy bien Amigos Tenemos que limpiar este cuarto We have to clean this bedroom Si estas ollas nos regalaron por Nos las regalaron por Navidad ¿Verdad? Por Navidad Y las tapas las tenemos acá Porque no entraban ya Cuando las sacamos Luego no sabíamos No supimos Como ponerlos de vuelta En la caja Y miren Está todo desordenado Acá hay ropa Que tengo que Llevar Ya Tengo que llevarla a Goodwill Porque es ropa que ya no me queda Es ropa de Ashley Que ya no me No es que no me queda Sino que bueno Ya también no me gusta Y el material Miren Esto es lo que yo les decía Las chompas De que tan mal Algunas son de un material Bien malo Por eso es que ya no compro En muchos lugares Lo compro en lugares Así como que Sé que el material Me va a salir bueno Pero bueno Tengo estas dos bolsas Que ya tengo que llevarlo A la basura O a Goodwill Y tengo esta silla Que tengo que botar Tengo un televisor aquí Que tengo que No sé qué voy a hacer Con eso Pero todo un desastre Amigos Les tengo que decir Miren Negrito Donde se ha sentado En la silla Hola Negrito ¿Qué haces ahí? Dile hola Hola amigos Hola Gracias por Gracias por comentar En los videos Y decir que soy un guapo perro Dile Dile Hola Gracias a todos Por decir que Negrito Es un perro lindo Yo amo a Negrito Y muchos que dijeron Que lo consiento Sí la verdad Es que lo consiento Bastante Yo siento que Negro Y Ashley cuando me conoció Ustedes saben que No sé si yo les conté Creo que sí Negro es peruano Él es como yo 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 lo obtuve Cuando él tenía Un mes de nacido Y yo lo obtuve En Perú Y la verdad Es que Yo cuando lo obtuve Desde ese día Yo he llevado Negrito a todos lados Lo he tenido Para todos lados Y Negrito Para mí es demasiado Especial Mi esposo mismo Dice Tú lo consientes Pero hoy en día Ashley lo consiente Ashley consiente Negrito hasta más que yo Yo diría De verdad Así que bueno La cosa es de que ya Oh Amigos Otra de las cosas Que les quería contar Muchos de ustedes Me han estado preguntando Qué es Chompa Y qué es Chancho Les voy a contar Nosotros los peruanos Obviamente tenemos Algunas palabras Que son un poco diferentes A las que Otros latinos Tal vez usan En sus países Chancho es cerdo Es cerdo El animal cerdo Eso para nosotros Es chancho Ahora Chompa Chompa es todo material Como por ejemplo Así como este Miren Chompa es todo material Como que de lana Como que este material Así como que De hilo grueso De lana Esto es chompa Algo cerrado De mangas largas Algo abrigador Para el frío Esto es chompa Para nosotros Y nosotros los peruanos Le llamamos chompa A esto Así que Muchos de ustedes Han estado preguntando Qué es chompa Eso para nosotros Es chompa De ese material De lana Eso es chompa Y chancho Es cerdo Así que Por si acaso Para los que se han estado Preguntando En el último video Una de ustedes Me preguntó Qué era chancho Y qué era chompa Y yo justo le digo A Ashley Nosotros hablamos A veces Obviamente un poquito Diferente a otros países Así que bueno Eso les quería aclarar Para que Ustedes sepan Amigos ya nos estamos yendo A hacer las compras Y les cuento Que afuera Se siente súper rico Afuera como que El clima está Pero perfecto No se siente O sea se siente airecito Y miren estoy en un polito Y un cardigan O sea imagínense O sea está súper rico Amigos ¿Se acuerdan que les dije Que nos íbamos a comprar comida? Bueno nunca pasó eso Fuimos a comer Porque el lugar Donde compramos comida Está cerrado La base La El supermercado Dentro de la base Está cerrado Y entonces nunca pudimos Nunca hemos Nunca como que llegamos Al lugar Porque faltaban 15 minutos Antes de que cierren Porque hoy día es domingo Y cierran como que Un poquito más temprano Y bueno la cosa es que Nunca llegamos Y la cosa es de que Ahora lo que estamos haciendo Creo que la luz se ve mejor ¿Verdad? Pero ahora lo que estamos haciendo Oh lo que fuimos a hacer Fue a comer Y fuimos a comer comida mexicana Y Ashley está como que Está como en su coma De comida ¿Cómo te sientes? Está como una Dice que se está quedando dormido Está como Cada vez que comemos comida mexicana Él le encanta la comida mexicana Cada vez que nosotros vamos Es como que Ok ya soy feliz Ahora sí me puedo ir a mi casa Y ahora está como que En su coma de comida A él le encanta la comida Bueno la cosa es de que Nos fuimos a comer Así que no pude grabar nada Solo llegamos a comer Nosotros pensando en comida Todo el tiempo amigos De verdad Nosotros somos pero Fatales Fatales Amigos ya llegamos a la casa A la casa Y estoy acá echada en el sillón Y miren 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 Ashley Jugando videojuegos amigos Es lo que hace casi siempre Jugando videojuegos ¿Qué es eso? Bueno En vez de prestarle atención A su esposa Se pasa de verdad No mentira Lo que pasa es que sí Nosotros nos hacemos turnos De hecho por ejemplo Hay momentos en los que Yo tengo que editar O están en la computadora Entonces en esos momentos Él juega videojuegos O en esos momentos Que yo estoy cocinando Él juega videojuegos Entonces como que Nos turnamos en el tiempo No nos turnamos Pero como que A la hora que yo estoy ocupada Haciendo mis cosas Él hace sus cosas ¿Me entienden? Entonces yo ahorita Por ejemplo estaba editando un video Y estaba chequeando Un emails en la computadora Entonces ya terminé Entonces estaba haciendo eso Y él estaba jugando videojuegos Pero eso es lo que casi siempre hacemos Pero ya La cosa es que Como les dije Llegamos a la casa Miren Negrito Está en su nueva cama Creo que sí le gustó Su nueva cama Porque mírenlo ¿Lo ven? Está echadito Miren Negrito Está echadito Me gusta porque La cama es grande Y obviamente Tiene espacio Como para que Darse sus vueltitas Porque a él le encanta Darse sus vueltitas De vez en cuando Es bien gracioso Cuando se da sus vueltitas Así que algún día Si lo puedo agarrar en cámara Lo voy a grabar Pero está tranquilito Ay mi bebé Era mucho ¿Por qué no es tan bello? Hijo Miren a ver su cara ¿Dónde está? Ahí está con los ojos abiertos Está como que Mami no me molestes Déjame dormir Amigos Por cierto Me olvidé de enseñarles La decoración De Easter O sea de Pascua No hice mucha Pero sí la chimenea La cambié totalmente A lo que estaba De San Valentín Así que les voy a enseñar Obviamente ya como que No hay tanta luz Pero igual les voy a enseñar Me olvidé Yo pensé que la mañana Les había enseñado Pero la verdad es que no Pues no estuve grabando vlog Así que con razón Nunca se les enseñé Pero ahora les voy a enseñar ¿Se acuerdan de la cadeneta? Esta fue la cadeneta Que ya la puse aquí Que son de conejitos Y como de pompones Y la puse aquí Bueno las luces Siempre las tengo todo el año Así que eso no importa Pero lo que hice Fue la pizarra Amigos Eso es lo que me gusta De tener este cuadro pizarra Que de verdad Que es bien fácil de decorar Porque cualquier celebración Por ejemplo Lo único que haces Es borrarla Y escribir de nuevo Y además Que es fácil Porque no tienes que estar Como que comprando decoraciones Y comprando decoraciones Y comprando decoraciones Lo que haces con esta pizarra Es borrar Y escribir De acuerdo a la estación De acuerdo a lo que Tal vez la celebración Que se esté en ese momento Así que Esto fue lo que yo Y se puse Feliz Pascua Y algo característico Aquí en Estados Unidos Del día de Pascua Son mis flores favoritas De hecho Que son los tulipanes Así que por eso Es que puse tulipanes Pero ya Eso es todo prácticamente Déjame que lo ponga Desde atrás Pero ya Subí una foto en Instagram Y lo subí también En Facebook Los que no me siguen En Facebook Es Harris Fanny Familia Así que lo voy a dejar Por aquí Y luego en Instagram Es Ana Cristina Harris Que ya muchos de ustedes Me siguen Pero para los que no Les voy a dejar también Por aquí la información Para que vayan Porque ahí siempre Esto que subo Obviamente Lo subí esta foto Antes de este vlog Así que siempre estoy Subiendo cosas ahí Como que antes de los videos Para que ustedes Estén atentos Pero ya Así es la decoración Así que eso es lo que hice aquí Y después todavía No he hecho nada más Así que solamente Bueno amigos Ahora sí la segunda parte De los saludos Porque como les dije En el video anterior No envié saludos Así que quiero enviar saludos A todos Parte 2 Parte 2 del saludos Eh, eh, eh Eso, eh, eso, eso, eso Ok, saludos Pas, dos, pis, pas Saludos Neon Serrano Saludos Ninon Serrano Saludos Ok Wendy Arzubu What? Dilo de nuevo ¿Qué dijiste? Ok, I got the first part Wendy Arzubu Arzubu Wendy Arzube Salude Jandri París Jandri París Saludos I got that one right Jandri París Creo Jandri París Lo voy a dejar por aquí Ya pues Ya pues ¿Qué? Ya pues Ok Saludos Saludos Ok Juan No, no Julián Yeah, Julián I should know that That's my cousin's name Julián Saludos Saludos Ok Rochelle La super mama Rochelle La super mama Saludos Que siempre nos ve Saludos Saludos Ok Judith Flores Do I need to say that? No, I need to say that Judith Flores Saludos And Final Final Is Alex Alex Black Alexa Black Saludos Saludos Ciao Ahora si nos vamos amigos Buenas noches Saludos Peace Paz Dos Ciao Amigos Amigos Cuídense Saludos Besitos 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 Para todos Ciao No, manda besitos Manda besitos Uro Paz Tayabes No, no, no.